Este año es importante para todos los chicos que nacieron después del 2000 porque votan por primera vez. ¿Qué son las PASO? Son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué se define en las PASO? Cada partido político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Los ciudadanos definen con su voto cuál de todos los aspirantes va a representar a cada partido político. Las PASO son el domingo 11 de agosto. En cambio, las generales son el 27 de octubre. Por primera vez van a votar aproximadamente un millón y medio de jóvenes. Y en la PASO, atención, pueden votar los chicos con 15 años que cumplan 16 el Día de las Generales. Los únicos requisitos son haber hecho la renovación obligatoria del DNI a los 14 años y haber constatado su presencia en el padrón electoral. Todos los ciudadanos están obligados a votar, pero no están contempladas sanciones para menores de 18 años. ¿Dónde votás? Suele ser en el centro educativo más cercano a tu domicilio, pero igualmente es necesario chequearlo. ¿Cómo? Entrás a tn.com.ar barra donde voto. ¿A qué hora es la votación? Van a estar abiertas las escuelas habilitadas de todo el país de 8 a 18 horas. ¿Y qué tenés que llevar para votar? Solamente es necesario presentarse con el documento nacional de identidad. Si querés saber todo lo que pasa en las elecciones 2019, entrá a tn.com.ar barra elecciones 2019. O si no, también bajate la aplicación a tu teléfono celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!